Hoy ya salió un informe, un reporte del Fondo Monetario Internacional donde dice que Honduras crecerá en 3.6% en este año que es uno de los más altos crecimientos en la zona de Centroamérica y República Dominicana Eso es importante, no es suficiente para poder contrarrestar la pobreza y las necesidades que tiene el país pero todo el mundo está teniendo crecimientos sumamente bajos de los más altos son los que están teniendo los países centroamericanos más altos que los países de Latinoamérica, los países grandes entonces quiere decir que eso es muy bueno y que refleja una muy buena gestión de la presidenta Xiomara Castro en todo lo que está haciendo ¿A qué se debe esto? ¿Que no se esté creciendo a los niveles que uno quiera? Bueno, el tema es que venimos de una reducción en el consumo y en la parte de la actividad económica y eso es lo que hace que no se dé ese crecimiento entonces la actividad económica se ve desacelerada y eso es lo que nos afecta ¿Y este crecimiento de 3.6% que se hará este año se reflejará en la disminución de la pobreza? Claro, debería de reflejarse, pero eso es un tema que hay que evaluarlo porque depende de los sectores que crecen y uno de los sectores que más crece es el sector financiero y ese realmente concentra pero en la riqueza en la parte superior de la pirámide los pobres no se benefician teóricamente durante muchos años se ha hablado de que el crecimiento económico con ese crecimiento va a haber derrame y que los demás van a poder tener actividad pero eso no ha sido posible sin embargo, la política económica que está utilizando el gobierno de Honduras es una política de distribución ¿Por qué? Porque estamos ayudando mucho con bonos en la energía el precio de los combustibles subsidiados bono tecnológico el merienda escolar bonos a la tercera edad y becas y un montón de cosas al transporte o no al transporte y a muchas áreas donde no les llega ese derrame entonces sí se reduce la pobreza por eso ha habido una reducción en estos últimos años de la pobreza que la ha transmitido, que la ha reportado el Instituto Nacional de Estadística ahora hay que ver cuánto va a ser este año la reducción pero sí tiene un efecto ¿Cuánto esperan desde el gobierno que sea esta reducción? No, no, eso no le podría decir porque ahí quien hace esas estadísticas o sea, hasta el final del año las elabora el Instituto Nacional de Estadísticas entonces ya ahí cuando ellos tienen el dato hacen una medición es un tema bastante trabajoso y complicado La encuesta de la CITCALO ubica a la Presidenta de la República en el quinto lugar ¿A qué se debe esto? Precisamente ustedes pueden ver que la Presidenta tiene un 52% de aceptación se debe a que la gente que se entrevista es una encuesta de percepción y a la gente que se entrevistó dio esa opinión positiva por lo que está haciendo la Presidenta está haciendo proyectos de viviendas se están haciendo proyectos de carreteros por todo el país proyectos de salud, proyectos de educación los ocho hospitales ya están comenzando ponemos a disposición ocho mil millones de lempiras para vivienda social y vivienda de clase media tenemos fondos para lo que es producción y así una gran cantidad de cosas que la gente está viendo que los medios corporativos no lo quieran decir es otra cosa pero nosotros si ustedes ven lo que se anuncia por las redes y con las redes y con fotografías y con testimonios de la gente esa es la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!